La presencia, el desarrollo de la cultura en la región, pero también expresada en este festival que es Folklor y especialmente en años que está la Cueca como invitada de honor Bueno, yo creo que es muy valioso que este año se haya tomado la decisión de que sea la Cueca la invitada especial en nuestro baile nacional, ello habla de nuestra identidad, de lo que somos como país por lo tanto esa es una gran noticia, creo que este festival es un ícono ya en la historia de los festivales de la región de Valparaíso, se muestra no solo al país, a la región, sino que al mundo con este festival y eso nos alegra mucho, es una manera de cómo podemos difundir lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra identidad lo que son nuestras tradiciones y algo que nos interesa mucho que es poder potenciar todo el desarrollo de la cultura local Este sábado finaliza la otra, la apuesta cultural de estos días en Valparaíso, ¿cómo ha resultado? ¿El festival de las artes? Bueno, el festival de las artes de Valparaíso ya tiene una tradición, han habido de tres años, han habido muchas actividades en toda la comunidad, yo creo que este año el gran elemento que hemos intentado que se conserve es la participación de la ciudadanía, yo creo que el festival este año sí ha hecho una apuesta por la participación por permitir que la cultura sea de acceso para la mayoría de las personas porque nosotros queremos un festival que no solo sea para la elite, sino que sea para el pueblo, para la región de Valparaíso ¿Queda en los museos que se abren este viernes? Sí, efectivamente mañana, el 23, a partir de las 20 horas van a haber 31 museos que van a estar abiertos gratuitamente a la comunidad yo quiero aprovechar de invitar a toda la comunidad a visitar los distintos museos que tenemos en la región como decía, hay 31 espacios donde las familias pueden visitar las colecciones, toda la historia, todas las obras de arte que también hay museos artísticos y por lo tanto es una gran oportunidad porque sabemos también que el acceso a la cultura también está mediado por el tiempo, hay un factor tiempo que es importante y generalmente los museos abren en horarios que las personas trabajan, por lo tanto abrir los museos de noche es una gran oportunidad y los museos se han preparado con una programación además artística, cultural para todas las familias, así que va a estar muy entretenido visitar los museos este viernes 23 a partir de las 20 horas gracias